La gente ha de voz tupi Y dice es Así Qué bonita mi Cholita Qué bonita que ella está Qué bonita mi Cholita Qué bonita que ella está Sentadita en la lomba Esperando por mi amor Sentadita en la lomba Esperando por mi amor Suena la palma Suena la palma Suena la palma Tu mapita y tu mapita Y yo sí te cuidarán Tu mapita y tu mapita Y yo sí te cuidarán Mañana cuando regrese Contigo me casaré Mañana cuando regrese Contigo me casaré Es un live Galaxy Licks Sabatillas y Roo No pensé por qué me he ido De ti me podré olvidar No pensé por qué me he ido De ti me podré olvidar Así Sentadita en la lomba Ahí te quiero encontrar Sentadita en la lomba Ahí te quiero encontrar Para pasarme contigo Y así ser muy feliz Para pasarme contigo Y así ser muy feliz Sentadita en la lomba Esperando por mi amor Y con ese norteñino Un saludo Discoqueta Miguelito Disco centro Edwin Para el Perú y el mundo Zapatería Santiago Juntos Apple Manolito Montenero Jesús Montenero Jodería Campos Se come rico Date una vuelta Date una vuelta Date una vuelta Sentadita en la lomba Sentadita en la lomba Te quiero encontrar Mi amor Para así podernos casarnos Y ser muy felices ¡Muy bien! José Neira ¡Mitinera! Un solo sentimiento Un solo corazón Para ti chiclayo La gente de Bagua Un abrazo La gente maquinaria Pensada ¡Muy bien! Qué bonita Michonita Qué bonita Que ella está Qué bonita Michonita Qué bonita Que ella está Sentadita en la lomba Esperando por mi amor Sentadita en la lomba Esperando por mi amor La casita norteña De la cevichería La casita norteña De centro del chiclayo No me sé Porque me he ido Y a ti me podré olvidar No me sé Porque me he ido Y a ti me podré olvidar Sentadita en la lomba Ahí te quiero encontrar Sentadita en la lomba Ahí te quiero encontrar Para nacerme contigo Y así ser muy feliz Para nacerme contigo Y así ser muy feliz Tu mamita y tu mamita Ellos sí te cuidarán Tu mamita y tu mamita Ellos sí te cuidarán Mañana cuando regrese Contigo me casaré Mañana cuando regrese Contigo me casaré Muévanse 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 José Neira José Neira Alberto Belgaresco Aquí está tu rumbo Corazón Sué 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 Y no para Sué 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 Gracias.